En el mundo que yo vivo, siempre participa Pero entre esquina y esquina, siempre vea lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella Para mí no nubre el sol, cuando todo es mi vida Ay, 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 que no es mi destino Ay, 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 no me dice abenca Ay, 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 pero no me creas Solo era mi guerra Para mí no es guapa No es increíble, la familia va a ser súper Ay, 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 pero no me creas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!